Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno pues por fin se ha estrenado la tercera entrega de esta, bueno de esta trilogía o por decirlo bueno pues de esta saga porque pertenece, yo creo que pertenece dentro de la saga de Rocky, este Creed III y bueno pues he podido por fin ir a verla al cine y aquí os traigo la crítica porque de verdad que me ha parecido un peliculón impresionante, mira aquí va un poco así que no sé si me va a gustar sino porque ya sabemos que hay una gran falta, hay una gran ausencia en esta película que es este Stallone o ese personaje tan icónico como es Rocky y ese personaje principal de lo que es de la saga de Rocky que en total no sé si son seis películas de Rocky o siete o si no me acuerdo ahora muy bien cuántas y bueno pues luego ya decimos ese salto ¿no? pues de de la saga de Rocky a la saga de Creed. Entonces sí que en verdad que al principio iba un poco así con miedo diciendo es que claro se va a notar mucho esa ausencia, no sé cómo lo van a justificar, no sé cómo va a ser el hecho de ver una película ¿no? dentro de este de este universo, de esta saga de Rocky en el que no esté Rocky ¿no? pues se va a hacer algo extraño, se va a hacer algo raro y que no sé, yo iba con ese miedo ¿no? pero bueno la verdad que al final he dicho joder vale en cierto modo como que estoy agradecido ¿no? por así decirlo en cierto modo me ha parecido muy bien porque aquí en esta película es donde más se ha intimado ¿no? donde más se ha profundizado en el personaje de Creed de verdad que es donde más se ha humanizado donde lo hemos visto más su interior ¿no? y la verdad que se han enfocado totalmente en él y en cierto modo pues me alegro ¿no? me alegro de que bueno pues no ha estado aquí pues Rocky no ha estado opacando ¿no? un poco por así decirlo al personaje de Creed bueno aquí se ha centrado totalmente la película en él pero en otros momentos pero digo es que claro he echado muchísimo de menos el personaje porque claro Rocky bueno tenemos dos fases ¿no? por así decirlo de Rocky tenemos tanto su fase como boxeador como su fase como mentor ¿no? como lo que vimos en las dos películas anteriores y yo debo decir personalmente que me gusta más su fase como mentor porque la verdad que esta película de Rocky no es la típica americanada ¿no? donde tú vas a ver puñetazos sin más ¿no? como películas como por ejemplo Invicto ¿no? de Yuri Boyka que son películas que tampoco tienen mucha historia no tienen mucho desarrollo de personajes simplemente pues son coreografías son peleas y ya está ¿no? pues típicas películas de acción no ¿no? pero es que aquí se nos muestra una historia de unos personajes con una profundidad se nos muestra la parte humana ¿no? de lo que es el boxeo de lo que son las personas ¿no? de lo que son los boxeadores vemos ahí como intimas ¿no? como vemos esa profundidad ¿no? de lo que es el ser humano de las relaciones ¿no? del tema de la familia el tema de la pareja ¿no? y como pues vamos viendo ¿no? en este caso pues el tema de las antiguas amistades del rencor de todo lo que llega a aguantar ¿no? lo que lleva a almacenar una persona dentro ¿no? en cuanto a lo que son los sentimientos la verdad es que es no sé es muy emotivo ¿no? y muy emocionante sobre todo cuando daba Rocky ¿no? esos discursos que es que te daba lecciones de vida impresionantes y es que te demostraba que tanto en el ring las lecciones tanto en el ring como en la vida son las mismas ¿no? y que bueno pues hay unos discursos unas frases que me parecen increíbles ¿no? cuando dice la vida te golpea dura pero tú tienes que aguantar los golpes y tienes que seguir ahí todo eso ¿no? es como que esas típicas frases motivadoras emocionantes ¿no? emotivas y que pues te empujan ¿no? y te animan y ya es eso y vemos aquí como Rocky en las películas anteriores pues le va dando esas reacciones y no solo en el ring ¿no? sino en la vida entonces también ha faltado ¿no? ese toque pero bueno donde más donde más he sentido que me ha parecido una cagada enorme es en la muerte ¿no? en el entierro de la madre de Adonis ¿no? de Adonis Creek que luego vemos que bueno pues la mujer está mayor por desgracia ha sufrido un ictus y cuando vuelve a sufrir el segundo pues ya no lo cuenta ¿no? y la verdad es que ese momento también ha sido muy muy duro la verdad es que aquí ya entramos también en el apartado de las peleas de las escenas de acción de la trama del desarrollo de los personajes pero es que aquí ha habido unos momentos muy muy duros y uno de ellos ha sido cuando Adonis se despedió de su madre porque incluso aquí vemos como está ella bastante mal que en vez de ver Adonis está viendo a Apolo ¿no? y como vemos que en ese momento le estaba pidiendo perdón a Apolo que bueno que le perdonaba ¿no? que bueno que no pasaba nada estoy diciendo madre mía es que ha sido un momentazo pero muy muy duro entonces claro luego vemos el entierro y dices vale pero es que en el entierro joder es que ha muerto la mujer de Apolo ha muerto la madre de Adonis bueno la madre adoptiva de Adonis ¿cómo es que no está Rocky? es que no lo entiendo eso sí tampoco sé muy bien qué ha pasado detrás de cámaras el por qué no está Rocky en esta película es lo único la verdad que no he querido investigar no he querido saber y bueno pues no sé qué habrá pasado ya a lo mejor me lo dejáis vosotros en los comentarios pero es que claro en esa escena yo digo vale no me parece mal que no aparezca en el resto de las películas ni que seas de nuevo su entrenador pero joder yo creo que un momento tan importante como es el entierro ¿no? de que es una persona también muy importante para Rocky no vaya y se despida ¿no? no vaya ese entierro y la verdad es que no sé ahí sí que de verdad que me ha parecido una cagada enorme ¿no? para lo que es el personaje digo es que esto no tiene ningún sentido ¿no? no hay por dónde cogerlo luego en el tema del boxeo en el tema de lo que es esta teología de estas tres películas la verdad que esta película ha innovado en ciertas cosas ¿no? sí que es verdad que no se nos trae lo mismo de siempre ¿no? bueno la lucha por el campeonato y bueno te quiero ser el mejor de todos sino que aquí tenemos un villano ¿no? que es el Jonathan Mayos creo que es como se llama este actor algo así creo que era que bueno pues hace poco también lo hemos tenido como Kang ¿no? la película esta de Atman y la avispa y la verdad es que de verdad que es actor que a ver me está encantando más mira que como Kang me gustó pero aquí como el amigo Damian creo que era así como se llama bueno pues el amigo ¿no? de juventud de cuando era joven pues Apolo Creed y la verdad es que aquí ha estado impresionante me ha parecido un villano pro bestial ha llevado es que ha puesto contra las cuerdas a Donnie no solo en el ring sino en lo que es en su vida personal en su entorno en todo es que le ha descolocado la vida en un momento y lo ha no sé vemos aquí un Apolo que digamos que es lo típico ¿no? pues en la senda del euro ¿no? vemos que aquí tiene que llegar la decadencia lo más profundo tiene que llegar a su momento de catarsis para volver a resurgir de sus cenizas entonces vemos aquí el momento más oscuro de Apolo porque también vemos como es él ¿no? fuera del ring también vemos que es el típico hombre ¿no? que como he posado y todo eso que resuelve sus emociones a base de golpes pero luego a la hora de relacionarse ¿no? tanto con su mujer, con su hija, con el resto de personas no es capaz de abrirse, no es capaz de expresar ¿no? no es capaz de ver qué es lo que tiene dentro y eso le da muchísimos problemas entonces claro vemos que tiene muchas dificultades con su matrimonio vemos que está pasando por un momento de crisis, pelea muchísimo con su mujer porque claro la mujer quiere entender que le está sucediendo, que le sucede, que le está volviendo tan loco que le preocupa tanto pero él no se abre ¿no? le cuenta esos problemas entonces claro eso hace que haya tensión y que la mujer no pueda hacer nada y que no estén bien ¿no? en ese sentido entonces incluso vemos que con que su amigo después de pasar 18 años en la cárcel le guarda muchísimo rencor muchísimo odio porque en cierto modo ha entrado a la cárcel por su culpa porque se volvió loco empezó a pegarle una paliza al tío bueno pues cuando estaba en el comercial ¿no? este en el en el centro de menores pues le daban paliza ¿no? entonces cuando se juntó por la calle ya creció y era más adulto pues se quiso vengar se volvió loco y claro pues con esa ira y con esa sed de venganza pues le pegó una paliza el amigo se tuvo que ver obligado a sacar su arma, llevó a la policía y acabó pues 18 años entonces claro siente, vemos que el amigo pues siente que Adonis le ha quitado su vida ¿no? que es la vida que bueno pues como era el campeón que iba a ser el mejor boxeador entonces por culpa de lo que sucedió ahí y de cómo le dejó de lado ¿no? porque Adonis ni fue a visitarlo ni le llamó ni le contestó a las cartas ni nada entonces claro ese sentimiento de abandono, de rabia y de ira de pasar 18 años en la cárcel sabiendo que bueno pues por culpa de ese momento se te ha ido toda la vida a la mierda ¿no? entonces pues cuando sale pues quiere tener ese momento ¿no? quiere tener ese momento de glory quiere tener esa oportunidad que no tuvo de joven entonces claro entonces vemos aquí que finalmente pues resuelven la... bueno pues el odio ¿no? el recorrito lo que tienen del pasado a base de golpes primero los dos salen con golpes ¿no? aquí vemos que se pegan una madre y dice finalmente bueno pues vuelve a ganar Apolo pero luego pues vemos que después del combate finalmente pues hacen las paces se piden perdón y todo eso ¿no? ya tiene ese momento íntimo pero después de haberse dado de hostia ¿no? que al igual tú piensas vale lo pueden haber resuelto ¿no? hablando, conversando y teniendo ese momento porque claro no hubiésemos tenido ese villano no hubiésemos tenido esa pelea final que debo decir que de las tres películas me ha parecido la mejor pelea me ha parecido visualmente una auténtica maravilla el concepto que le han metido a esta pelea ha sido increíble algo muy muy distinto a lo que hemos visto por sitio que ha entendido algo innovador algo totalmente diferente porque estamos acostumbrados a ver esa gran final toda la gente ahí gritando ahí disfrutando el momento, los focos, las luces, los árbitros comentando ¿no? los comentaristas, el sonido de la campana, todo el bullicio pero aquí no, aquí ha habido un momento donde prácticamente todo el combate es todo silencio simplemente ellos dos peleándose, sentándose todo como muy oscuro solo se enfoca ¿no? solo se ilumina lo que es el ring entonces claro se enfrentan, ellos solo se han concentrado tanto, tienen tanto que resolver ver que solo están ellos dos dándose golpes, peleándose, luego que se aparece una reja por ahí ¿no? que luego pues aparece la almohada o la cama o lo que utilizamos para entrenar ¿no? como si fuera un saco de goceo, entonces claro son todas esas metáforas ¿no? y todos esos conceptos que han traído en esta pelea que me ha parecido increíble, me ha parecido maravillosa yo digo Dios, esto ha sido emocionante, en serio tenías ese momento los pelos con carpias la piel de gallina es que ha sido muy muy emocionante y yo digo es que me ha parecido una auténtica pasada ver esta evolución pues de Kripp este viaje ¿no? a lo más íntimo de él como hemos visto también esa evolución en la que finalmente vemos que después de que muera su madre después de ver como le ha explotado todo en la cara pues vuelve que bueno pues al principio se había retirado quería hacer un último combate y ya como se sentía que ya estaba mayor que ya había terminado su momento pues ya está, decide dejar el boxeo y bueno pues sé como entrenador, sé como productor ¿no? como promocionador y todo eso seguir dentro del mundo del boxeo pero sin pelear ¿no? pero luego se ve obligado pues para poder tener a su amigo ¿no? después de todo el daño que le había causado entonces claro después de la muerte de la madre vemos que ya finalmente pues sigue bueno pues ya se abre ¿no? por fin se abre y por fin le cuenta todo a su mujer ¿no? y vemos que esa evolución del personaje ¿no? vemos que finalmente pues ya cambia su forma de ser y la verdad es que ha estado increíble lo digo en serio, de las tres películas esta me ha parecido la mejor, la más completa la más redonda, vemos también ese paralelismo ¿no? con esa primera película de creo que es en la primera de Rocky cuando bueno pues a Apollo Creed le dio esa oportunidad a Rocky pues aquí vemos que pues eso que a Duny le da esa oportunidad pues de poder ser campeón ¿no? y de estar dentro del mundo del boxeo a Damien ¿no? a su amigo entonces como iba diciendo lo de la pelea ¿no? que ha sido impresionante también me parece genial el hecho de que bueno pues con este villano al tener ese estilo tan libre de lucha ¿no? de boxeo que tiene Damien al estar en la cárcel pues hemos visto que ha jugado muy sucio ¿no? entonces nos ha tenido también un estilo de pelea ¿no? pues una pelea totalmente diferente ¿no? hemos visto que ha utilizado codos, ha utilizado dillas y claro que ha estado a punto de ser descalificado por utilizar eso que es ilegal ¿no? dentro de lo que es la competición de boxeo pero bueno ya nos ha tenido algo diferente ¿no? de lo que hemos visto siempre lo mismo ¿no? que siempre la pelea pues por conseguir el trofeo ¿no? por conseguirse el campeón de los campeones ¿no? aquí ya ha habido una pelea más íntima, más personal y que bueno que simplemente no es para ser el mejor sino para solucionar los problemas que tenía entre esos dos viejos amigos ¿no? que bueno pues finalmente se da la paz ¿no? y bueno pues en cuanto a continuación yo sinceramente no haría una tercera película hay una cuarta película de Creed yo considero que es una teología bastante completa bastante buena la verdad es que considero que es muy muy buena ya ha tenido y creo que este es un cierre pero totalmente bestial hemos visto que se ha retirado ya ha vuelto para una última pelea yo considero que ya está que la etapa de Creed como boxeador ya ha terminado y sinceramente si quieren continuar ¿no? con lo que es la saga de Rocky con la saga de Creed tienen la oportunidad perfecta con la hija la hija la vemos que ha estado también increíble me ha gustado muchísimo Tessa Toso también ha estado muy bien ¿no? aquí en esta película y la niña de verdad que me ha gustado muchísimo y vemos como la niña también quiere ser boxeadora ¿no? admira muchísimo a su padre y que bueno pues y quiere ser como él ¿no? la vemos que bueno pues quiere entrenar y vemos que se está viendo las pilas de su padre también vemos que tiene el problema de que bueno pues una niña le hace bullying y le acaba pegando un puñetazo ¿no? vemos que en cierto modo pues tiene esa misma forma de ser ¿no? que tiene pues Adonis y la verdad es que joder no sé yo creo que podría estar muy bien ¿no? una continuación ¿no? pues una película donde veamos a ella ya de mayor ¿no? un poco más mayor y que veamos pues como Apolo pues la está entrenando y como pues ella compite ¿no? y la verdad es que también estaría bastante interesante para no ser siempre lo mismo pues competición femenina ¿no? digo que digamos pues aquí pues las historias de San Mogo pueden ser parecidas podemos tenerse paralismo pero bueno pues desde el punto de vista de las mujeres y la verdad es que podría traer un enfoque algo distinto ¿no? y que veamos que veamos la hija pues siendo la protagonista y siendo pues la nueva campeona de los pesos pesados en el que continúe con ese legado de Creed tenemos ahí al abuelo que es a Apolo tenemos al padre que es Adonis y luego pues a la nueva generación que sería pues la hija que creo que era a Mara ¿no? como se llamaba así que me gustaría muchísimo esa continuación podría estar bastante bastante bien y bueno lo he dicho en general ha sido impresionante ha sido emocionante ha habido momentos que hemos llorado que hemos disfrutado mira la sala es que al final al terminar la película de hacía mucho tiempo que no veía que la gente aplaudiera una película digo hostia sé que me he quedado loquísimo estaba la gente aplaudiendo y digo Dios parece ser que ha triunfado que ha gustado muchísimo a la gente para que llegue a aplaudir ¿no? la verdad es que estamos acostumbrados pues a ver los aplausos en películas como Marvel y cosas así ¿no? pero os lo digo en serio en películas hacía muchísimo tiempo en el cine que luego que no veía ese momento después de una película digo joder ha sido emocionante volver a vivir de ahí el hecho de sentir que a la gente le ha encantado este peliculón porque las cosas como son es un pedazo de peliculón ha estado impresionante desde el principio hasta el final y se me ha hecho pesada ha tenido un muy buen ritmo tiene unas interpretaciones increíbles unas historias unos desarrollos de verdad que ha estado todo magnífico impresionante de verdad un cierre de tirología muy muy porque muy bueno y bueno creo que un poco más tengo que añadir ya sabéis tenéis que comentar para dejarme vosotros que os ha parecido esta tercera entrega os ha gustado no os ha gustado esperabais más esperabais menos cualquier cosa que queréis comentar ya sabéis que yo encantado de leeros y de que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno ya sabéis que si os ha gustado este vídeo le dejáis un muy buen like para que yo lo sepa y que bueno pues abajo tenéis la opción de suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos que subo de este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y en hasta que son pues el mundo pues del cine y bueno pues que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!